que tal amigos como están el día de hoy les traigo una guía fácil rápida y sencilla se trata de la guía para realizar la quest de free to play Ernest the Chicken para esta quest no vamos a necesitar tener ningún tipo de requerimiento ni ningún tipo de skill en específico en items necesitamos traer una potion una fish food y una spade adicional a eso vamos a traer runas para realizar teleport en caso de necesitarlo y algo de energy potion para mantener nuestro run donde vamos a dar inicio esta quest justo en el castillo de Draenor Major los free desde el lumbridge pueden caminar desde allá pasamos el camino fangoso pasamos por Draenor Village y llegamos a Draenor Major justo donde se encuentra el conde Draenor justo acá esta quest la vamos a iniciar hablando con Verónica hablamos con ella y pasamos el diálogo le damos la primera opción pasamos el diálogo y listo de acá vamos a utilizar nuestro potion en nuestra fish food y vamos a entrar a la mansión o a las inmediaciones de la mansión vamos a ir a nuestra izquierda por este camino y vamos a ir hacia el norte acá le vamos a dar charge y debemos tener en nuestro inventario una llave vamos hacia el sur justo donde está la fuente de agua y vamos a utilizar nuestro potion en ella lo utilizamos ahora le damos charge y nos entregó un producer de acá vamos a ingresar a la mansión vamos hacia el norte y abrimos la puerta utilizamos la llave en la puerta y abrimos la otra puerta de acá vamos a abrir la puerta y a tomar el rubber este NPC que está en su interior nos va a atacar simplemente tómenlo y salgan lo más rápido posible lo toman y salimos listo no es necesario luchar contra él y acá vamos a abrir esta puerta y vamos hacia el sur abrimos esta otra puerta abrimos y vamos a bajar esta líder ok de aquí debemos hacer unas combinaciones con todas estas palancas que ustedes están viendo en cada una de las habitaciones para ingresar a la habitación final vamos a darle push a la A luego le damos al lever B luego abrimos esta puerta y le vamos a dar push a la D bajamos le vamos a dar push a la B luego a la A y le vamos a dar push a la F luego abrimos la puerta y abrimos la puerta que está justo acá cuando la puerta se ve entre abierta es porque ella se puede abrir la que está arriba de esta no se puede abrir pueden ver abrimos esta y abrimos la que está acá arriba y le damos push a la E luego le damos push a la F que está justo al lado y salimos por nuestra derecha abrimos estas dos puertas y le vamos a dar push a la C vamos a nuestra izquierda nuevamente nuevamente a la izquierda la puerta a la izquierda y le vamos a dar push a la E de acá vamos a nuestra derecha vamos hacia el sur bajamos por acá nuevamente hacia el sur y como podrán ver ya esta puerta se abrió entramos y vamos a y vamos a tomar nuestra Olican al tenerlo salimos de acá abrimos esta puerta y vamos a subir las escaleras recuerden mantener su room siempre por encima de acá le vamos a dar push y se va a abrir la puerta salimos y tomamos las escaleras de la entrada principal al subir tomaremos otras escaleras y acá vamos a abrir esta puerta aquí vamos a hablar con el profesor el profesor Osteen hablamos con él y le damos la primera opción pasamos al diálogo le damos la segunda opción lo que queremos es volver a Chicken Humano nuevamente y hablamos con él y él va a utilizar su máquina y va a volver a Ernesto nuevamente Humano pasamos al diálogo y listo muchachos pues completada esto nos va a dar 4 West Point y 300 Coins fácil, rápida y sencilla esta pues muchachos bueno amigos pues completada si les gustó este vídeo por favor denle like activen el botón de la campanita suscríbanse que eso me ayudaría mucho nos vemos en otra oportunidad chao chao